Ay no dejes nunca, no dejes nunca Mariola, no dejes de bailar Ay no dejes nunca Mariola, no dejes de bailar Porque si tu ya no bailas Mariola, no se que va a pasar Porque si tu ya no bailas, no se que va a pasar Pura San Luis Vaya dejes ya dejes Vaya dejes Vaya dejes Vaya dejes Oye Mariola, yo quiero cantarte Un vallenato que nació de mi alma Oye Mariola, yo quiero cantarte Un vallenato que nació de mi alma Que desde que te vine encuentro karma A contemplar tu forma de bailar Que desde que te vine encuentro karma A contemplar tu forma de bailar ¡Wepa! 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 Ay no dejes nunca, no dejes nunca Margar, no dejes de bailar Ay no dejes nunca Margar, no dejes de bailar Porque si tú ya no bailas No sé qué va a pasar Porque si tú ya no bailas No sé qué va a pasar